¿Sí? Necesitamos hablar ¿Son de la policía? No somos, señora Pero vinimos a ayudar No les entiendo ¿El nombre de Elias Lundy significa algo para usted? Marta Llamaron de la funeraria y querían saber ¿Qué hacen aquí? Estamos aquí porque necesitamos hablar con ustedes Y creo que saben de qué ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Por favor, díganme que está bien Por favor, venga con nosotros a algún lugar donde podamos hablar ¿Dónde está el niño? No, por favor, no le digan ¿No se congeló? ¿Por qué no se congeló? ¿Qué son ustedes? ¿Brujas? Ya había congelado fantasmas antes Sí, Piper, no es el momento Descongélalas para que podamos sacarlas de aquí ¡Abajo! ¡Vámonos! Tráiganme al niño O ella morirá Parece que no soy la única atrapada aquí Estaría mucho más cómoda en nuestra casa con su bebé Es demasiado riesgo Aunque me esté muriendo Por poder verlo y abrazarlo No puedo No creo que el fantasma pueda seguirla A nadie, mire, no pudo perseguirnos fuera de la casa No creo que pueda salir de la casa Pero no está segura Mira, no lo sabes de seguro, pero Ya vi lo que puede hacer Lo vi matar a mi esposo Y no lo veré dañar a mi hijo Tranquila Todo saldrá bien ¿Qué le dijo su esposo sobre Elías Londi? Él era su chofer Pero estaba obsesionado con Marta Hasta grabó las iniciales de ambos en el árbol más grande de la casa Yo lo vi Pero un día Parece que su obsesión fue más allá y Londi atacó a Marta Y mi suegro lo llevó bajo ese mismo árbol Y le disparó por atrás Lo sepultó ahí Y lo cubrió Pues eso explicaría por qué desapareció de pronto Una semana después, mi suegro murió misteriosamente También en la casa Y después el hermano de Gilbert Su tío Y luego Todos parecen accidentes, mala suerte Marta sabía, pero no pudo convencer a nadie No entiendo por qué se quedó en esa casa ¿Por qué Gilbert y usted no se fueron de ahí? Hasta Que murió el hermano de Gilbert Él no creía en esta historia Marta trató de vender la casa una vez Pero creo que Londi No la dejó Quiere que sufra por lo que su esposo le hizo a él Y no descansará hasta que atrape a mi matio Sí, bueno Nosotras lo atraparemos a él Ahora, ¿tiene idea de en qué lugar está enterrado el cuerpo de Londi? Se supone que Junto al árbol Junto a las iniciales Se supone que está cerrado el cuerpo de Londi Que están enterrados el cuerpo de Lond bleibt Visión extraña Con j Muslimose